La radio significa música gratis. La radio para mí es un medio de comunicación bastante importante. Una manera de difundir un evento es mediante el radio. Que traten temas que sean realmente de interés. Para los jóvenes más que nada. Bastantes jóvenes escuchan la radio. Bueno, para mí la radio yo creo que es el medio de comunicación más importante que tenemos en la sociedad. Me gusta mucho la radio porque te permite imaginar muchas cosas a través de ella. Te hace volar tu imaginación más que nada. Y creo que eso es lo importante que tiene la radio. La radio para mí es un medio de comunicación bastante importante. Porque creo que es donde más gente te puede escuchar. Y aparte pues está dedicado a eso, ¿no? A proporcionar información importante y relevante. La radio significa música gratis. Pues ahorita el concepto para mí ya ha cambiado. Antes era más de noticias, de enterarse qué pasaba en el estado, incluso en el país. Y ahorita ya de joven, pues es más música, más cotorrea. Ya hay otras estaciones de jóvenes y así. La radio para mí significa mucho. Es un medio de comunicación muy importante. Sobre todo en mi carrera que estoy involucrado en los medios. La radio tiene mucho valor publicitario para comunicar y mantener informadas a las personas. La importancia que tiene para mí, específicamente. Primero que nada, pues estoy ligada a ella por mi licenciatura. Por la carrera que estoy estudiando es muy importante. Segundo, pues creo que es el medio de comunicación que más alcance tiene. El que es más rápido. Independientemente de todas estas cuestiones de que hay diferentes estaciones. Yo creo que siempre manejan contenido bien interesante. Y lo repito, te dan esa facilidad de echar a volar tu imaginación y de crear muchísimas cosas. Y también para los jóvenes, yo creo que sí se ha perdido un poquito ese gusto por escuchar la radio. Porque a veces también la tecnología que comienza a atacar, pues no sabemos cómo manejarlo muchas veces. Pero yo creo que la radio nunca va a desaparecer en realidad. Yo creo que tiene un valor bastante importante y muy fuerte. Porque, bueno, bastantes jóvenes escuchan la radio. Creo que es un medio por el cual también escuchamos noticias. Oímos la música y queremos escuchar. Y es un centro de información en sí. Para mí, y creo que para la mayoría, se está integrando un poco más de programas para jóvenes. Incluye música, otros temas como contemporáneos, no sé, podría decir de moda. Y, pues, más que nada es eso. Pues yo pienso que no está muy bien valorada la radio en Colima por los jóvenes. Mi humilde opinión es de que se hace mal radio. O sea, la radio no está mal, sino lo que hacen radio en Colima son malos a mi gusto. Yo creo que estamos en una sociedad bien cambiante, bien padre. Yo creo que nosotros somos el futuro y la generación que viene tras de mí también. Tenemos esa facilidad de estar cambiando constantemente. De generar nuevos contenidos. De decir, ¿sabes qué? Hoy quiero lanzarme a hacer cosas diferentes. Quiero innovar, quiero crear. Y creo que, en específico, Radio Universo te da esa pauta. Para que los jóvenes se puedan integrar y puedan crear cosas bien padres. Yo creo que debería ser más informativa porque son muy pocos los espacios que dan para proporcionar información. Y tendría que tener más variedad. Creo que la radio del futuro tendría que ser ya fuera de los carros. Algo más, más como estar en algún jardín y se escuchara, que estuviera más globalizada, creo. Que hubiera programas que pudieran relacionar a todas las edades. No solo a ciertas, a ciertas edades como ahorita en esta época. Que hubiera programas para niños también. La red del futuro para mí es más digital. Es internet.